¿Qué les parece? ¡El poder se hizo! ¿Yo soy...? ¿Yo cuál soy? ¿Soy sumisa? ¿Yo también o soy dominante? Yo creo que yo soy sumisa Y lo admito bastante, así como admití anteriormente que soy masoquista, soy sumisa también Muchas personas dicen, ¡eh! pero Hanna, yo juraba que tú eras saika, juraba que eras dominante No, no lo soy, soy masoquista y sumisa, muchas gracias ¡Gracias!